Bueno, entonces hoy trajimos a mi mamá a quitarle los puntos, a ver qué dicen si se va a quitar o no. Bueno amigos, entonces ya trajimos a mamá Santos, ¿verdad? A la clínica, a que le quitaran los puntos. ¿Qué cuesta? No, que le digo a mi mamá de que nadie quiera trabajar, le digo yo. Y cuesta pues porque ahorita le quitaron unos puntos, pero no se los quitaron todos. Será que está abierto, ahí. ¿Mien? Bien. No le quitaron todos los puntos, solo le quitaron unos sí y unos no, y entre unas semanas le van a quitar los otros. Ay, bueno. Pero por lo mismo va de que le está costando que le sane la herida. Y el otro día, se le había terminado el antibiótico y no se lo había comprado, como tres días o cuatro días que no se lo compró. Adentro vamos a seguir explicando. Voy a bajar el vidrio porque se hace aún aquí adentro. Se encierra el vapor, ¿va? Sí. Ah, pues sí. Y no se los quitaron todos. Pero viera que, que sí está costando que le sane porque ya... Pero dice que también es por la clase de herida, como se la hicieron. Sí, porque a la Rosita le dijeron, le quitaron los puntos, dice. Pero tal vez se hicieron cruzado. Ajá, sí se le dijeron así cruzado. Ay, cuente ese carro. Ay, qué bonito. Ay, me gusta ese carro, qué bonito. Ay, me gusta ese carro, ¿qué bonito? Ay, me gusta ese carro. Ah, pues sí. Sí, sí. Y el doctor y la doctora les dijeron que solo le iban a quitar unos, pero no se los quitaron todos. En una semana le iban a quitar los otros porque tiene que tener 10 y la faja no se la tiene que quitar. Ahorita la faja se la vamos a dejar de día y de noche. Ajá. Aunque ella se siente un poquito incómoda, pero igual dice que en una mala fuerza le puede salir una hernia. Ay, no. Y es que esa faja que es caliente debe ser también. Ay, no, pero viera de que no, no es tan gruesa, es algo algo delgada. Pero como ella no está acostumbrada. Ajá. Pero ya, yo le digo a mi mamá, aquí cuesta un poco porque cuando nosotros nos vamos a veces, pues ella, ella no tiene buena atención. Porque ella a veces queda sola, ella. Sí. Igual no hay nadie ahorita de que... Ajá, que quiere trabajar, cuesta, porque ahorita las personas no quieren trabajar. Que hemos ofrecido, estaba pensando en pedir un anuncio en el Facebook. Ajá. Pero me da miedito también. Porque después saldrán con mi papá. O tal vez llegan personas que no conozcan. Hay personas que no conocemos. Igual. Sabemos, verdad. Ajá, no puede meter a cualquier persona en su casa también. Ajá. Es mi felicitación. Pero, ¿qué les iba a decir yo? Pero sí, nos dejaron una receta, nos dejaron una vitamina, pero le digo a mamá que se la voy a comprar después. Ajá. Se le va a terminar otra vez. Y sí, ahora sí, como ella, son gastos y se tiene que cuidar. Porque si se pone más mala, desde luego vienen más enfermedades y más medicina. Entonces es mejor que tenga dieta y que se cuide, que no haga muchas fuerzas. Ajá. Sí. Es que es bien peligroso también. Sí, es peligroso. Ajá. Y como la herida de ella es parada. Ajá. Está parada. Mi tía, mi tía. Aló. Ya tenemos a mi mamá. La dejamos un chiquito descansando. Ahorita solo vamos a ir a hacer un mandado. La verdad es que Andrea nos va a llevar, ¿verdad? Pero qué nervios. Sí, muy nerviosa. Es que quedan unos huevos. O sea, como que si va sola, ¿por qué no le voy a decir nada? A ver, hágale. El timón ya está para allá. A acelerarlo tantito, no mucho. Tantito, no lo voy a meter hasta adentro porque entonces se va a ir muy... Se va a ir muy... Acelero un poquito más, un poquito más. Voy a ir acelerando tantito con tantito. Así, tanteando. Y ahí lo quite. Cualquier cosa frena. Ahí. ¿Va acelerando? Sí, voy. Estoy acelerando. Pero poquito. Está en el dos. No tiene que estar en el dos. No, no tiene que estar en nadie. Dale ahí. ¿Otro poquito? Dale a ti un poquito. Espérate, lo voy a sacar. No. No, no se va a ir tan. Uf, qué nervios. Bueno. Ahorita. Crystal, usted no se siente nerviosa. ¿Qué? Bastante. Uf, yo ya estoy empezando a sudar también. Nos pasa. No sale. Sí. No sale. Qué nervios. Es que no sale, quedó como atascado. Sí se siente que no camina. Sí, pero no. Sí, pero no. Te lo voy a sacar. Sáqueme usted. Sí. Sí. Tiene que ser en la D. Sáqueme que usted se sube. Ahí. Ahí. Yo te lo voy a sacar de aquí para allá. Ahí ya puedo saltar el sueno. Uf. Y si no hubiera venido, voy a decirte nada. No, porque yo lo iba a llamar. Sí, pero vos tienes que hacer como que yo no estoy aquí. Es que mira, ya ve que es que quedó atascado. Yo le estoy diciendo. Ahí anda como si está pincheada. Uf. No, 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 no. No, no. No, no. Jerónimo. Va. Va. Este sí es Toledo. Ya sé que yo te voy a dar respuesta. Sí, por eso. Sí, por eso. A la llanta le falta aire. Sí. ¿Qué dijiste? Dileme. Así tiene que ser, ve. Ahí Andréa irán conectar. Nada, sí. Apenas solo una vez nos han enseñado mucha. Mira cómo está Andréa. Sí, pero tiene que aprender Andréa. Qué nervios. No, porque la me van a aprender. Sí. No, porque la me van a aprender. Sí. Cierra. En la de va. Claro. Pues sí, entonces. Tienes que acelerar despacio. Ponerla bien porque ahí no está bien puesta. Solo un poquito para ahí. Entonces ahí Andréa. Este, solo se iban a, solo ahorita se iban a venir. Pero me da miedo. Me da miedo. Sí, porque como Andréa no puede tanto y en eso se va en la cubeta. Me da frenar y aquí no vengana. Aquí no. Aquí no. Siete un poquito más para abajo para que puedas ver. En las orillas. Ahora tienes que girar todo el timón para allá. Para donde vas a agarrar. Dale. Pero tienes que ir dándole gasolina poquito y ir dando la vuelta. Pero tengas cuidado porque ahí hay. De ahí te regresas. Regresaste porque ahí hay zanja. Sí. Un poquito allá. Ajá. Ay, Dios mío. Es calor, verdad, muchachos. Sí. Ay. Yo ya estoy sudando chorro de sudor. De los nervios. Sí. Sí. Ahí está la mansión del guanapín. Ajá. Ajá. Su mansión, dice. Ajá. Su gran mansión. Su gran mansión. ¿Tienes que ser grande? Dijo yo. Sí. Sí, porque cubre todo el sitio. Ajá. Sí. Calidad le va a quedar. Sí. Para allí se van a venir los abuelitos. Ajá. A vivir. Ya van a estar cerca. Los vamos a tener cerca. Los vamos a poder venir a... Más seguida. A ver. Ajá. A platicar un rato con ellos también. Sí. Más el otro abuelito que... El abuelito Felino. Ajá. Bien lindo. Bien cariñoso. Andrea. No le extravas. Es un cuento que viene allá donde traes tu pie. No. No. Así está. Así está. Y la santa. Y la santa. No. Porque yo le estoy diciendo mirar. No. Pero yo vi. Porque yo dije no. Pero Andrea. Pero usted cuando le digan algo no tiene que mirar. No tiene que distraerte. Es como cuando me decís. Sí. Mire. ¿Cómo voy a ver si estoy manejando? Tienes que ser responsable en tu timón. Sí. Porque si voltea a ver. Es como que te digan. Andrea ve una culebra. Vos no la tienes que ver. Porque tienes que manejar. Ah la tengo que ver porque me asusta. Ajá. No porque va en algo seguro. Se va andando a la Andrea. Ahí miren mucho. Qué muy nervioso. Ajá. Ajá. ¿Vas cansado ya? No. ¿Vas cansado ya? Ella ha dicho. Sandra. Venga sacanos. El timón vos lo tienes que el control. Sí. Vos lo tienes que dirigir para donde vos vas a agarrar. Sí. Es como una moto. Y cualquier cosa si no puedes mejor frenar. Sí. No. Sí. Sí. Fue ahí con los ojalá que no se me cruce el paso. Me van a pasar las que me pasó cuando aprendí a manejar moto. ¿Qué? Ah ya se llevan un chucho. Se me cruzó el chuchito. ¿Se acuerdan? Y lo aplaste. Ajá. Y ya después me dio lástima. Pero yo no podía frenar porque imagínense aprendiendo. Estaba ahí medio lástima. Ahí tienes que frenar y ver para tus lados. Sí. Y aquí hay una zanja. Mira un gran hoyo. Y aquí de este lado. Qué feo estaba. ¿De este lado libre? Sí, está libre. Dale más para adelante. ¿Para dónde estás cruzando? Ahora para acá. Gira todo para acá. Dale, dale, dale. Gíralo todo porque no te decían ninguna zanja. Eso. Y de ahí la Christa. Yo. Al regreso se lo trae la Christa. Ay. Para que aprendan. Voy.